Bueno, ya estando las chuletas en cocción, vamos a poner el jugo de naranja. Bueno, le voy a poner el jugo de una naranja exprimida para que se cocine en jugo de naranja. Con estas chuletas voy a hacer un arroz de zapallo. Ollama, como le dicen en mi país, zapallo Panamá, y bueno, no sé en qué otros países lo llaman calabaza, por otro nombre. Para hacer un rico, delicioso arroz, acompañado de esas chuletas y una ensalada. Bueno, ya el zapallo está ralladito. Voy a poner un poco a sofreír. Bueno, voy a usar un poco de piña para que agarre ese sabor agridulce de la naranja con la piña. Y queden esas chuletas buenísimas, ricas, en su punto. Teniendo la paila caliente, vamos a tirar el zapallo rallado. Bueno, ahora que está frita el zapallo, vamos a ponerle ahí el arroz. Bueno, ya tiene su agua en punto y su sal. Es todo. Esperemos unos minutos a que le esté. Ahora vamos a hacer una ensalada. Lleva cilantro. Pepino, lechuga. Tomáticos cherries. Producidos de mi patio en Totumita. Cebolla, vamos a usar y pimentón. Así que aquí está fresco lo que vamos a usar para la ensalada. Bueno, voy a usar vinagre de manzana, sidra de manzana. Para ponerle a las hojas de lechuga. Y poder matar toda bacteria. Un poquito. Y aquí piqué todo lo que va para la ensalada. Para la ensalada voy a usar, voy a hacer una vinagreta. Voy a usar una cucharadita de mayonesa. Ajo picado, ajo picado, un limón, aceite de oliva y sal al gusto. Esto lo voy a usar para esta vinagreta que va para la ensalada. Voy a hacer para la ensalada. Bueno, tiene ya la mayonesa. Para esa deliciosa comida voy a hacer un jugo de melón. O batido como le llame. Bueno, ya tengo el melón picado, una taza de leche para ese batido, azúcar, 4 cucharadas, cronera en polvo, vainilla. Bueno, aplicamos el azúcar. Ponemos la leche. Una cucharada de vainilla, la estoy tirando al ojo. Canela, pistas, poquito. No mucho, nada más para darle ese sabor. Y hielito, al gusto. Ya está el batido. Le aplicamos unas hojitas de albahaca. Y eso es todo. Entonces, en La Cocina con Marta, ya saben, suscríbanse a mi canal. Y es todo. Chao, mis amigos. Chao, chao.